Hemos podido volver a la cancha con los protocolos de higiene y seguridad que todo el mundo está demandando en estos momentos. No sé si ustedes habrán notado que cuando entraron en el hall de entrada para que se puedan desinfectar los pies, el pelotari ya viene preparado para jugar. Una vez que entran acá adentro, los vestuarios no se pueden usar, pero dejan los bolsos acá y después ingresan a la cancha. Una vez que terminan la hora de juego, el canchero siempre los está esperando con el gel para que se limpien las manos, no se pueden quedar como hacíamos antes, el tercer tiempo ya por un tiempo largo está descartado, pero bueno, estamos jugando y el club está empezando a tomar vida nuevamente. Nosotros estamos a partir del mediodía, a partir de las 12 del mediodía ya se pueden vender canchas, el turno es de una hora, y ahora con la flexibilización del horario estamos hasta la 9. El último horario es de 20 a 21, por el tema también de la flexibilización. Pero bueno, es un horario que por ahí a algunos les resulta medio dificultoso, a otros no, pero tenemos participación. Como jugar torneos nosotros estaríamos encantadísimos, pero bueno, el circuito patagónico de veteranos, por ejemplo, se ve un poco truncado porque las distintas localidades al tener las vías de acceso cerradas no se puede hacer. Las localidades que comúnmente concurren a los torneos que hacemos acá en forma local, que son Rawson y Puerto Madryn, en estos momentos tampoco lo pueden hacer, pero bueno, nosotros tratamos siempre de no perder la esperanza y que en algún momento se pueda venir y hacer el torneo que siempre hicimos, que es el torneo San Fermín, o un torneo a fin de año, antes que termine todo.